Bien amigos, bienvenidos a otro video nuevo aquí en Tragotalpan 2023 Después de esta cabalgata tan hermosa, con esos trajes tan preciosos Que es el traje tradicional del Jarocho Ahorita vamos caminando al parque, a la placita como es mejor conocido allá en Guadalajara Para ver que hay, vamos a ver que nos encontramos, para seguirlo compartiendo con ustedes Vean nada más que hermosas calles Sigan con nosotros, no se pierdan ningún video que van a estar fabulosos Y amigos, ahora sí que llegamos a lo que nos gusta La tragadera, vamos a ver que nos encontramos con el comenzado a botanear ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les pareció amigos? La verdad muy muy chingón, la verdad impresionante esta experiencia, por segunda vez me toca vivirla. La verdad muy padre todo, es algo muy bonito, vean nada más que belleza. A este momento vamos a dirigirnos a comprarnos un esquite muy particular, un elote para los que no lo conocen allá en Guadalajara. Pues es un elote, se puede decir rebanado, pero está preparado con chiles de árbol. ¿Quieren verlo? Acompáñenme. Este es $25. ¿Mayonesa y queso? Sí, por favor. Sin queso, solo mayonesa. ¿Queremos? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.